Uno de los movimientos planetarios de estos días es Marte en Aries estaba retrogradando y ahora se pone directo esto va a pasar mañana de mañana entonces si había lío ahora más lío porque Marte venía retrogradando venía generando como Marte viene a ser nuestro guerrero nuestro impulso nuestra fuerza nuestra energía y venía retrogradando en el signo de Aries que es su signo está en su casa y hace lo que quiere pero mientras que hizo lo que quiso vos viste lo que pasaron todos estos estos últimos tiempos entonces Marte en Aries con Quirón en Aries la gran conjunción en Capricornio con toda su fuerza y toda su energía que esta semana tenemos el movimiento tuvimos el movimiento de Júpiter sobre Plutón entonces está esta esta cuadratura que se genera entre Capricornio y Aries hace que todos tengamos la necesidad de romper las barreras de que bueno esto no tengo ganas y se ve se ve en el comportamiento de todos lo vemos en el comportamiento de repente los más jóvenes y los no tan jóvenes donde decimos no 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 vas a hacer eso y bueno la gente va y lo hace porque es como que quiero romper el límite no quiero hacer una cosa quiero soy un soy un rebelde no este entonces bueno esas rebeldías que en realidad en este en este año una rebeldía podemos pagar carísima y que la podemos pagar entre todos es como es eso es el control de la libertad ese control de la libertad que vamos a tener que tener el próximo año y que este Marte hace que vos tengas como ganas de yo hago lo que quiero claro vos haces lo que quieras mientras que no perjudiques a los demás pero Marte nos hace hacer eso Marte dice pero yo no quiero ponerme el barbijo no quiero no hacer un cumpleaños no quiero no viajar yo quiero hacer lo que quiero bueno y en realidad después las consecuencias las pagamos todos entonces esto es un poco el observar a mí la astrología me encanta como como observación de cómo nos comportamos de cómo nos movemos Marte en aries se pone directo entonces después la gran conjunción está avanzando a pasos agigantados porque le queda un mes y unos días un mes y una semana para realmente entrar en acuario entonces estos son como los últimos coletazos de esta de esta maravillosa posición que tuvimos en este mes como nos afecta es el guerrero nuestro defensor nuestro no sé es como un guardia este ahí que nos está defendiendo bueno fue a ver qué pasaba allá y ahora viene con toda su fuerza y toda su rebeldía entonces podemos ponernos un tanto viste que también estuvo esta semana la entrada de mercurio a escorpio esta entrada de mercurio a escorpio hace que nos no nos demos con todo con lo que vamos a hablar o sea ya hablo y tipo no veneno entonces el cielo está como muy álgido muy complejo es también la voluntad porque no todo sea vamos a entender que no no las cosas que hacen no son malas de por sí no son buenas o malas esto como como nos afecta a cada uno pero también tener en cuenta que estos últimos días esta carrera que son casi 40 días tenemos que tener en cuenta que nuestros actos no solamente tienen efecto sobre nuestra vida sino también sobre la vida de los demás entonces es como que tanto me importa el otro no es ese área es que me hace que yo me levante todos los días porque alguien es ese que hace que uno cada uno de nosotros ponga voluntad y energía en levantarse todos los días para salir a la vida ese guerrero que hace que vos digas hasta casi y acá no esto sí y esto no es ese es martes pero bueno cómo manejamos nuestro martes y cómo lo manejamos desde aries en este momento está esta luna que hoy está en libra y mañana en la tarde va a cambiar a escorpio están enfrentadas o sea la luna y martes están enfrentadas y también ahí está involucrada venus menos está ahí metida que no sabe qué hacer porque venus dice no no vamos a pelear no vamos a discutir quiere ponerle amor y romance a todos somos todos iguales somos todos amigos somos todos divinos y el martes dice de ninguna manera yo no soy tu amigo y yo no quiero saber nada contigo entonces vamos a sentir como súper polarizadas las energías y vamos a también escuchar como dobles discursos que nos van a decir pero pero recién dijiste esto y ahora está diciendo esto otro que nos va a llamar mucho la atención porque porque este movimiento de marte genera un gran movimiento energético a todo nivel de emprendimiento lo que lo que se comienza lo que avanza no todo lo que lo que es defensa también por ejemplo todo lo que es defensa tiene un gran movimiento porque marte en aries es la defensa es el primer paso y después tenemos a mercurio metiéndose en escorpio que va a investigar a ver qué pasó entonces es como una auditoría general de todo que viene el gran curioso mercurio y dice pero mira que pasó tal cosa entonces marte está directo y mate dice pero a mí yo no quiero eso y se pone a pelear y la luna pobre desde libra con venus dicen no pero no peleen vamos a ver si podemos es eso el cielo está totalmente desarmado porque se viene desarmando desde octubre porque desde octubre empezaron esos movimientos tan intensos y en noviembre termina de desarmarse en noviembre va a terminar de desarmarse para diciembre dar paso a la otra oportunidad pero claro necesitamos energía para eso para salir de los de los estancamientos lo que necesitamos decir bueno sí pero vamos por más no pero tenemos que tener en cuenta qué tan rebeldes y en qué somos rebeldes o qué tan peleadores estamos y en qué somos peleadores o sea y si mi rebeldía pasa con el respeto al otro eso es fundamental yo no puedo estar haciendo una cosa que pienso que le puedes estar haciendo daño a otra persona porque si no en el 2021 donde la libertad va a ser extrema y donde la revolución va a ser extrema puede ser caótico ese 2021 entonces es como observar cómo funcionan porque estos días hemos recibido noticias de cualquier tipo si no pero es un chiste porque hay cosas que parecen un chiste parece una película de almodóvar o sea como no 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 puede ser es 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 surrealista y sin embargo es porque esta disposición del cielo está generando eso caótico que parece tan complejo que parece que es un chiste y no hay nada de chiste en esta realidad que estamos viviendo entonces tener en cuenta que cada uno de nosotros tiene como mucha fuerza y mucha energía y mucho poder de decisión y que cada poder decisión de cada individuo afecta a cada uno de los otros es como eso que es hago un movimiento y el movimiento que hago lo tengo que pensar mercurio desde escorpio va a estar invitándonos a la revancha a la venganza a mira que pasó tal cosa y yo tengo te lo vengo y te lo te lo recuerdo lo recuerdo para que no te lo olvides y martes dice a con a con quién tengo que pelear porque martes ese no quisiera y a quién hay que pegarles no es esa cosa no parece ser hermano mayor que uno llega llorando si quien te hizo eso casi voy y pegó al otro no entonces es como bueno realmente yo quiero que a través de mi información alguien se enoje con alguien es lo que yo estoy buscando en lo que yo estoy necesitando para estar en paz conmigo mismo creo que no por eso nuestras emociones y es probable que estos días este es como especialmente hoy no hoy mañana como esa hipersensibilidad que va a haber de las dos cosas de una violencia extrema a una sensibilidad extrema y ambas van a convivir y no es que a el débil está sensible y todo le cae mal no vas a ver que va a ser el débil el fuerte se hunde con qué ojo lo miremos no van a estar sintiendo cosas similares y de repente en la mañana siento que qué horrible esto y de tarde jajaja mira lo que pasó o hago una cosa similar entonces como siempre digo que la astrología es una herramienta creo que es una herramienta que tenemos que aprender a conocer que tenemos que aprender a manejar que tenemos que aprender a decir bueno a ver cómo yo canalizo esta energía o cómo canalizo yo esta situación porque todo son oportunidades todo 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 absolutamente son oportunidades todo es aprendizaje y marte es un planeta que tiene mucha influencia sobre plutón por ejemplo sobre la luna pero marte plutón y júpiter que ahora están como ahí como en una cosa eso es muy violento pero la violencia también es necesaria para romper las barreras pero cuáles son las barreras que queremos romper cuáles son las libertades que queremos adquirir porque no es romper por romper no es salir a voy a desarmar todo porque a mí se me ocurrió no no tengo que tener algo pensado algo realmente justificado porque la energía va a sobrar la energía si hay algo que esta semana se va a ver es que la energía que manejamos sobra porque hay un aspecto júpiter marte que hace que la energía sobre pero está plutón ahí que es la muerte entonces estamos jugando como a la ruleta rusa no podemos no podemos no podemos permitirnos jugar con algo que es tan tan este inmenso como la integridad integridad de todos y hablo de integridades de todo tipo no emocionales psicológicas mentales físicas entonces hay que sí pelearla pero pelearla desde el respeto y siempre tener en cuenta que el otro del otro soy yo entonces cuando empezamos a ver las cosas de esa manera decimos mira la cuestión es así y y y y y y y